Bienvenidos a todos a un nuevo video que os traigo hoy Ya lo veis en la miniatura, ya lo veis en el titulo, parece que estoy solo Pero estamos con Los chavales Vamos Como podéis observar son relativamente nuevos Aún están aprendiendo un poco Yo solo se que hoy ha venido hasta turbito al video Que lo tenemos por ahí arriba Que vamos a hacer hoy Hoy vamos a hacer un escondite Pero no es un escondite normal En este escondite cuando pille a alguien Le voy a hacer un reto Es decir, tenemos un poquito de salsa picante No, no, no Tengo mal recuerdo Aquí ya se nos está pirando un poco el brote Tenemos también desafíos de básquet De etc, etc, pero no me voy a dilatar Mucho más Dilatar, en serio, bro O sea, se va a dilatar ahora Va a hacer como así Sí, así, o sea, se va a dilatar Así que nada, mucho más Tienen 60 segundos para esconderos No, 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 más ¿Vas, más? Dos minutos Vale Yo me voy a dar dos minutos Para que os pongan por todo, ¿vale? Pero por dentro de la casa no Por dentro de la casa no vale, ¿eh? Tres, dos, uno ¡Vamos! No necesito esos dos minutos No necesito correr Yo con 20 segundos Es suficiente Me estoy metiendo en lo que parece Chernobyl este ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Bueno, eh Por aquí detrás tenéis al hijo Opinings Enfócate Bueno, chicos Tenemos dos minutos para meditar ¡Que te calles! ¡Cállate! ¡Hombre! Tenemos dos minutos para meditar Es que me los estoy imaginando Ahora mismo a todos Corriendo por todos lados En plan ¿Dónde me voy a esconder? ¿Dónde me voy a esconder? Pues voy a seguir a Rubi Y le robo la escondite Hostia, tengo el escondite perfecto Chavales Tengo el escondite perfecto Hostia, podría colarlo, ¿eh? Sin nada Ahora seguimos esperando Seguimos esperando Están todo el mundo yendo para allá Pero yo voy a optar Por esconderme aquí dentro Que es básicamente La caseta del Hobbit Y donde la veis Probablemente salga con cinco arañas Por mi cuerpo Y mañana seré Spiderman Pero bueno Oh, shit Seguimos esperando Lo tengo en el escondite Va a ser justo aquí Y diréis, ¿qué es esto? Ni yo lo sé, bro No había venido aquí nunca Esperamos Es que meterme ahí Sería la polla, tío Cierro la puerta Ojo Hostia En verdad Esto es bueno Vale, gente Vamos a ir ya para allí Voy a usar una estrategia Bastante buena Bajo mi parecer Y es que si yo jugase un escondite Me escondería Lo más lejos Desde este punto Es decir Porque yo voy a empezar A buscar por aquí Así que Vamos a darle la vuelta a la casa Y vamos a empezar Por el otro lado Casi me mato ¡Muchachos! Bueno, aquí tenemos La bolsa de los retos Vamos a dar la vuelta Vamos a partir Desde este punto La zona opuesta Que es la zona más alejada Estoy viendo la parte más fácil Que sería Este de aquí Con el privado Lo que significa Entra Estoy aquí dentro Ahora es cuando no hay nadie ¿Qué coño? No, no hay nadie Vamos a ir al otro lado He escuchado el ruido 100% escuchado el ruido ¡Ey! ¡Ey! ¡Muena! ¡Muena! Hubiese sido muy buena What the fuck No hay nadie No lo entiendo He dicho que dentro de la casa No me va a liar Sí, yo me lo he dicho ¿Hola? ¿Niño? No, no Pero me estoy rayando Espérate Ya sé dónde puede haber Alguien 100% Porque si no está ahí Si no está ahí Está aquí Hostia, qué susto me ha dado Pula Había visto Como una niña Reposando ahí ¿Quién tenemos aquí? ¡No! ¡No, no! Primera víctima Primera prueba Voy a ser Muy duro contigo Porque supuestamente Eres un dios De los escondites Me han mal informado Por lo que veo Así que Cucharada de tabasco Si quieres salvarte de esto ¡No! ¡No! Estás eliminado Va Espera, espera, espera ¡Oh! Está todo lleno ¡Oh! ¡Qué calor hace ahí! No sé cómo se ha montado Está muriéndome vivo Cucharadita de tabasco Cucharadita de tabasco No me lo puedo creer Pero te la tienes que beber tú No yo, eh Vale, vale, vale No, no Te veo muy decidido Pero esto pica mucho, ¿no? Sí, de hecho yo no echaría más Yo no echaría más O sea, te quieres salvar, ¿no? Pues toma ¡Vamos! ¡Hazlo, Peter! Parece cuando mi madre me decía ¡Tómate el jarabe, niño! ¡No! 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 Pensaba que no lo iba a hacer Pensaba que no sería capaz Y se va a abrir ¿Qué? ¡No! Se va a meter en la piscina ¡No! ¡No! Toma un poquito más Me estoy pasando muy mal Creo que este men ha caído eliminar ¡Hazlo! 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 ¿Para la ambulancia? ¿O hay que necesite algún tipo de ayuda? Si ya sabes cómo me pongo ¿Para qué me invitaron? Vale, no, entonces todo bien Hermano, teníamos pajitas y todo Pero hemos pillado las pajitas Desastre Hemos pensado los tubos Y alza ¿Cómo te vas a aguantar con un churro así en el agua? ¿Dentro del agua? Oye, está bien, Dani Dani, te veo muy rojo, eh, bro Yo que vosotros, primero me quejaría Porque ese menos se ha delatado Que a quien, ya ha venido aquí por la cara Que si, que si, que se ha delatado Probabilidad Del 1 al 3, si gano Eliminados, si me ganáis, me tiro Que es probabilidad Básicamente del 1 al 3, decimos un número Si coincidimos, me tengo que tirar a la piscina Y si no coincidimos, estamos eliminados 3, 2, 1, 2 Vamos, vamos Te la comiste wey Ahora tengo que perder yo Es verdad, y ahora vamos a darle una oportunidad De que el se salve, vale el mismo te salva Si no estás eliminado, 3, 2, 1 2 Chicos, lo siento mucho Estáis eliminados Me estás diciendo que el reto suyo Para salvarse era decir un número Bueno muchachos Siento mucha pena por vosotros Y ya está, no jodan Payo, si te bebes una cucharadita de tabasco Te dejo que te salves No le hagas caso Dice que es lo mejor que vas a hacer en tu vida, bro Sí, sí, riquísimo Yo para desayunarme va bien Sí, a mí también me gusta Un momento, somos conscientes de que Todo este rato que se nos ha pasado aquí El resto estará así Muriéndose de calor No, no pasa nada Pero eso es lo hacemos, bro Aquí está Necesito que te salves, necesito que te salves María, el uso de que te salvases Pero te metería una hostia porque te has salvado Vale, entonces, ¿cuánto más o menos? Un shot, un shot Un shot, ¿no? Un shot, un shot Del palo tuyo en el coco, tranquilito, me pasan la botella, ¿no? Sí, me la pasan Ay, 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 ay Uno menos en esta vida Ojo que se traban los dos Me tengo que poner también, hombre Hombre, yo te dejo Hermano, esto está asqueroso Una gota, toco Vale, chavales, os dejo por aquí, ¿vale? Tenéis otra oportunidad Si os pillo, estáis fuera Si no, ganáis 1.204.000 euros Pero estoy preparado Vale, vale, vale En la barbacoa, en la barbacoa hay alguien En la barbacoa hay alguien En la barbacoa hay nadie Chavales, alguien tiene agua Sí, yo Y ya, ahí hay una enorme Vale, mis sospechas aumentan cuando veo esta zona arboleada Hola, hola, hola ¿Dónde me estendería yo? Es el momento de ir al piso, chicos Es el momento de ir al piso ¿Por quién tiene poder aquí en este piso? ¿Veis que me estabais esperando? Sé que estáis aquí Lo sé, lo puedo Lo presiento Oh, ha salido una lagartija, la picha ¿Sí? Te lo juro ¿Qué? Nadie, bro Vale, me estoy rayando, eh En los baños Oh, qué buena se está Oye, muy bonito el mueble este baño Sí Bro, este es muy raro, eh Oh, no te podría creer A ver Hola Hola Aquí hay alguien Aquí hay alguien Oye, no me jodas, eh He visto un brazo He visto un brazo Los Mossos Calo comiyor No me jodas No me jodas, tactoz, Ooh, esta lo unsettas No me jodas, eh Pero, si hay algo que No me jodas, eh No me jodas, eh